Vicepresidente Francia Márquez reitera que el cambio no se logra en cuatro años. La funcionaria participó en un evento de integración latinoamericana. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad Francia Márquez Mina representó a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, un evento en el que se congregaron más de 1.500 activistas y figuras políticas. Entre los invitados estuvo, por ejemplo, el expresidente uruguay José Pepe Mujica. El tema central del encuentro fue la unión del llamado surriobal. La vicepresidente Márquez dio un discurso en el que reiteró lo necesaria que es esa integración. El presidente Gustavo Petro y quien les habla tenemos el corazón bien puesto, afirmó la ministra. Tal vez no logremos todos los sueños y aspiraciones que pactamos con el pueblo cuando decidimos hacer este camino, agregó. Aún así digo, lo que sí sabemos es que nunca vamos a traicionar a ese pueblo que nos eligió por un cambio. Pero ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte. Desenraizar esa política tal vez nos tome más tiempo, agregó una orienda de Suárez Cauca, con lo que continuar con esa tarea debería ser el deber de las próximas generaciones. Su discurso abordó temas como desigualdades o racismo. Según Márquez Mina en el sur, tenemos una mentalidad de vernos imperiores entre nosotros. Siempre estamos pensando en el norte, nunca hemos mirado hacia el sur. Dependemos de la validación de los países del norte, insistió. Entonces considero que este es el momento de apostarle a la cooperación multilateral de Latinoamérica y el Caribe, manifestó la vicepresidente colombiana. Dejar la unidad latinoamericana y del Caribe solo en manos de los gobiernos de turno es condenarlo. Esa condena llegaría en medio de improvisación, destacó la también lideresa social. Mientras los gobiernos vamos y venimos con intentos de integración, América Latina y el Caribe se mueven por rutas y conexiones duraderas que han establecido los propios pueblos, concluyó.